Warhammer 40.000 es legendariamente reconocido por tener una cantidad, digamos exagerada, de personajes. De hecho, cuando vamos a leer un libro y vemos el dramatis personae, es decir, el resumen de personajes, sinceramente a veces quedamos boquiabiertos. Personajes interesantes hay muchísimos y por decir algunos podemos nombrar al inquisidor Gregor Eisenhorn, protagonista de su propia trilogía la cual recomiendo muchísimo. Calas Typhon, al cual le hicimos un video hace poco y es el primer capitán de la putrefacta guardia de la muerte. O a Karn el traidor, el berserker de Korn más conocido de todo Warhammer 40.000. Pero hay más. En el bando de los senos hay muchísimos personajes que llaman la atención y el día de hoy estaremos hablando de uno de ellos. Obviamente, hablamos de Tracing el infinito, un líder necrón muy particular y ampliamente conocido en este universo de ciencia ficción. Tracing es en todo el sentido de la palabra un coleccionista de objetos, pero no uno común, sino un coleccionista muy pero muy especial. Si lo que acabas de escuchar te llama la atención, entonces quédate porque hoy estaremos hablando de uno de los personajes más interesantes de Warhammer 40.000. Como siempre, recuerda que esto es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Dicho todo lo anterior, comencemos. Tracing el infinito es un antiguo líder necrón que sobresale entre los de su clase por ser el protector de la historia de esta raza y el preservador de artefactos del mundo tumba de Solemnix. A él se le conoce por tener tecnología y reliquias tan raras como sin valor. Ya más adelante veremos una lista de lo que tiene guardado en su colección. La naturaleza de Tracing lo hace ser un ávido explorador e interesado para buscar y recoger exquisitos artefactos. Cuando hay objetos únicos, Tracing no perderá el tiempo y por tanto no desperdiciará la oportunidad de salir a buscarlo. Por este motivo, él es conocido por enviar sustitutos de sí mismo para hacer su trabajo, y con esto, muchos agentes imperiales se han fastidiado cuando caen en cuenta que el Tracing que aniquilaron no era más que un necrón al cual el infinito había transferido su conciencia. Vayamos mucho tiempo más atrás, para entender mejor al personaje de Tracing. Antes de la biotransferencia, Tracing era un escriba necrón tir y jefe archivista que supervisaba la momificación de los faerones necrón. En sí, él no puede recordar mucho sobre su pasado gracias a los protocolos de protección que se instaló a sí mismo para salvaguardarse. Para Tracing, él fue obligado al proceso de biotransferencia, mientras que según Orican, su eterno rival, este abrazó el proceso de biotransferencia con muchísima alegría. Esas son discrepancias bastante fuertes. Tracing despertó prematuramente del gran sueño, y durante ese tiempo buscó expandir su colección, alegando que la compartiría con el resto de su raza cuando éstos despertaran por completo. Tracing es oficialmente un miembro de la dinastía Dniilak, pero en términos generales opera de manera independiente. Tracing es un personaje complicado dentro de los necrones, y es que la dinastía Sautec no lo tolera y lo detesta, mientras que la dinastía Nectis apenas lo quiere, solamente llegarlo a utilizar por los servicios que puede prestar. Para añadir, la filosofía de Tracing de preservar el pasado contrasta con la de Orican el adivinador, que desea cambiarlo para mejorar el futuro. Y aun cuando estaban vivos, ambos eran acérrimos rivales. Tracing, por otro lado, ha intentado en un par de ocasiones obtener la lanza de Vulcan que tiene Gestand de los Salamandras, aunque en ambas ocasiones falló. Asimismo, el infinito ha tenido encuentros con el Lord Comandante de los Hijos del Emperador, Eidolon, y posteriormente con el apotecario Fabius Bill, al cual quería ser parte de su colección personal de… objetos, entre comillas. Al final, y después de ciertas negociaciones, el clon de Fulgrim fue entregado a Tracing para anexarlo a su colección. En la décimo tercera Cruzada Negra, la colección de Tracing el infinito se vio sacudida en Solemn Nex. Esto llamó la atención del líder Necron, quien, mediante el planetario celestial, vio lo que estaba sucediendo en Cadia y cómo los pilones mantenían a raya la disformidad en dicho sector de la Gran Espiral. Su deseo no era ver el caos expandiéndose por el plano real, y se tomó el problema personal, aunque nadie a ciencia cierta sabe por qué lo hizo, ni qué obtendría con ello, pero algunos creen que era por el mero hecho de pensar en todos los objetos que se perderían si la disformidad se derramaba en el espacio real. Tracing se aventuró entonces a Cadia y ayudó allí a los defensores imperiales. En Cadia, Tracing trabajó mano a mano con Belisarius Cole, ayudándole a activar los pilones cadianos, aunque últimamente no pudo evitar la trágica destrucción del planeta. Mientras Cadia moría, Tracing tomó parte en la batalla final contra Abaddon el Saqueador y arrojó a varios objetos de su colección en contra de la Legión Negra. Lastimosamente, al ver que Cadia estaba condenada, transportó lejos de allí. Tracing, desde entonces, ha estado interrogando obsesivamente al fragmento del embaucador que posee sobre cómo entrar a la gran fisura. Tracing es un personaje extraño y excéntrico. A menudo cuando viaja por la galaxia se cambia el nombre y dichos nombres a menudo provienen de mitos necróticos. Aunque la identidad de Tracing casi siempre es descubierta, puesto que detrás de él hay una cantidad ingente de agentes inquisitoriales y de comerciantes independientes siguiéndole la pista. Por otro lado, Tracing sopesa los conflictos en los que se va a internar y sobre si realmente vale la pena, a menudo eligiendo los que le dejan un mayor beneficio. Eso sí, el infinito irá para donde sea que su pasión por la preservación lo lleve. Sí, ya sabemos que Tracing es un personaje caprichoso. Como he dicho anteriormente, ha sido una piedra en el zapato para el imperio, pero también le ha ayudado cuando más necesidad tenía. Y aunque la agenda de este necrón es un misterio, lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que todos sus planes son para ampliar su colección. Escuchemos entonces qué tiene Tracing el infinito dentro de su extraña pero interesantísima colección. Dentro de la primera excentricidad que encontramos es la cabeza preservada del eclesiarca Sebastian Thor. De segundo lugar, las galerías prismáticas, que son la posesión más preciada de Tracing el infinito y consiste en eventos históricos simulados con hologramas que según el necrón son dignos de preservar. La herejía de Horus, el pálido desgaste, la época oscuro de la tecnología, la guerra en el cielo. Estas galerías no son solo hologramas, sino seres vivos, conscientes que fueron convertidos en hologramas. Otra de las excentricidades que guarda Tracing el infinito es el último concilio del mundo Astronave Idarae. Este mundo fue reducido a ruinas espaciales por el capítulo de los invasores y la legión de los condenados. Las catacumbas de Kal durante las guerras subterráneas en la herejía de Horus, una exhibición que reza muerte del Lord Solar Macarius, con sus soldados incluidos, aunque el 10% de estos soldados son de un periodo equivocado por 300 años. Otra exhibición con el título La Batalla final de Ursarkar Creed, donde el propio Creed, castellano de Cadia, es parte de la exhibición. La decapitación del architraidor Gouge Bandit, que llevó al imperio a una sangrienta guerra civil. Un fragmento de un setán que según el propio Tracing es la fuente de su poder y por supuesto la joya de la corona de toda su colección junto con las galerías prismáticas. Un hombre gigantesco que lleva un acervo armadura barroca y que su cara está congelada en un grito permanente de horror e impresión. Un adeptus custodes. Sí, ya saben, uno de los guardaespaldas del emperador de la humanidad. Salamandras y guardias del cuervo luchando en Isvan V. Varios regimientos de las tropas de jungla de Katachan. Docenas de ultramarines de la época de la herejía de Horus. Regimientos de los primeros primeros nacidos vostroianos. Los regimientos faltantes de Tanit. Ya saben, los fantasmas de Gaunt. Un Kork de 12 pies de altura en su armadura y dicha armadura más avanzada que la de un Astartes. Un portal de la telaraña funcional y una trope de arlequines. Un clon del primarca Fulgrin en perfectas condiciones. Una fuerza de hermanas de batalla. Un pobre diplomático Tau que fue enviado a negociar con Tracing. Y por último al teniente Castus de los ultramarines. Al ángel sangriento Rafelo. Y al campeón de la plaga Repulgus Gru. A los cuales tienen un laberinto y tienen que encontrarse y luchar entre ellos mismos hasta la muerte. Para que uno de ellos se gane su derecho a salir de allí. Y bueno, esperando a que este video vaya a ser del agrado de todos ustedes, por favor no olviden darle like, suscribirse, compartir y sobre todo comentar para ayudarme con el algoritmo de YouTube. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. No sin antes decirles que por favor me sigan en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos luego. ¡Chao!